El derbi disputado en Tercer Andaluza entre el Atlético Maribáñez y los Palacios Club de Fútbol era a priori el partido más atractivo de entre los que jugaban en esta pasada jornada los equipos palaciegos. Y para nada de fraudo. Aunque el resultado final de 3-1 para el Atlético Maribáñez plantea que pudiera ser fácil para el equipo de la pedanía, lo cierto es que ambos conjuntos de la localidad lucharon hasta el final por hacerse con la victoria. Fue un encuentro con muchos goles pero también con muchas faltas, lo que llevó al árbitro en bastantes ocasiones a tener que sacar la tarjeta amarilla. El primero de los goles llegaba bastante temprano. En el minuto 7 con el tanto logrado por Juan José, el Atlético Maribáñez ya manifestaba intención de ir a por todas. Circunstancia que siguió refrendando el Maribáñez en el minuto 15 en el que Jesús lograba el segundo gol para los locales. Sin embargo, esta ventaja duró poco, ya que a los dos minutos los Palacios Club de Fútbol sacó la garra para que Francisco José estrenara el marcador de visitante. Tres goles en menos de 20 minutos que aguantaron y defendieron los jugadores de uno y otro equipo hasta prácticamente el final. La dureza del encuentro se agudizó en los últimos minutos de la segunda parte, lo que provocó dos expulsiones en el equipo local y una en el visitante. Además de la pena máxima pitada en contra de los Palacios, en el minuto 98 que Jesús Cazalla no falló para poner el definitivo 3-1 en el marcador. Con esta victoria el Maribáñez se sitúa en la tercera plaza con 31 puntos y los Palacios baja a la octava con 5 puntos menos. Si desde el equipo local se mostraba alegría por el triunfo, por parte de los Palacios encajaba esta derrota dura que debe servir para corregir los fallos del grupo. La derrota dura y la verdad que cuando se juega un derbi en un campo de albero que sabemos contra un equipo que va tercero, contra un equipo bastante bien conjuntado, hemos jugado bastante mal y creo que no hemos merecido en ningún momento ni empatar ni ganar el partido. Y nada, darle la enhorabuena al Maribáñez por su victoria. Y nosotros a seguir trabajando y ver los fallos, corregir los fallos que hemos tenido y la verdad que a estos campos hay que venir a jugar fútbol, ser más hombre, tener dos pares de huevo como yo digo, pues es que no los hemos tenido hoy y nada, haremos derrotas y a seguir trabajando y ya está. El partido ha sido muy igualado como todos los derbis y necesitábamos también la victoria porque veníamos de dos o tres partidos sin ganar y había que ganar como sea, ¿sabes? Y sabíamos que iba a ser muy difícil porque, ya te digo, es un derbi, ha sido un derbi muy disputado, muchos golpes, muchas faltas, pero lo importante era ganar y lo hemos conseguido. También les queremos dedicar la victoria de parte del equipo a Alejandro, que el fin de semana pasado tuvo una lección muy importante en el cuervo, nuestro goleador, nuestro delantero y lo que le deseamos es que se recupere lo antes posible. Por otra parte, la aliar a balompié en la decimotava jornada de segunda andaluza se trasladó hasta Palomares del Río para enfrentarse al equipo local, uno de los aspirantes al ascenso. A pesar de la dificultad, el equipo palacigo consiguió sumar un punto tras finalizar el encuentro en empate sin goles. En el caso del encuentro anunciado entre Agrupación Deportiva Mosqueo y Unión Deportiva Morón, fue suspendido con motivo del accidente de tráfico ocurrido la pasada semana en la A4, en el que tres vecinos moronenses perdieron la vida.